¿Qué es la reducción del 50% en el precio de los abonos transportes mensuales? ¿Qué es la reducción del 30% en el precio de los abonos transportes mensuales? ¿Qué es la reducción del 50% en el precio de los abonos transportes mensuales? ¿Qué es la reducción del 50% en el precio de los abonos transportes mensuales?